Ozun la deidad del amor y la devoción según las creencias yorubes. Ozun, una de las deidades más veneradas en la religión yoruba, ocupa un lugar destacado como la diosa del amor, la belleza, la fertilidad, la sensualidad y los ríos. Su majestuosidad y poder la convierten en una figura adorada y reverenciada en diversas tradiciones, religiosas afrodescendientes, como la santería, el candomblé y el umbanda. Representaba como una mujer hermosa vestida de amarillo y adornada con joyas. Ozun es considerada una deidad amorosa y protectora. Se la asocia con el agua dulce, los ríos y las fuentes, simbolizando la fluidez del amor y la pasión en la vida de las personas. Ozun la deidad del amor. Dentro de las creencias yorubes, se cree que Ozun tiene el poder de influir en los asuntos del corazón y las relaciones románticas. Por esta razón, muchas personas recurren a ella mediante oraciones, rituales y ofrendas. Para buscar su ayuda y obtener su favor en cuestiones relacionadas con el amor y la devoción. La devoción a Ozun implica una reverencia profunda y un respeto por su poder y presencia. Los seguidores realizan rituales que incluyen encender velas y entonar cánticos en su honor. Además, se le ofrecen obsequios como flores, miel y perfumes, como una muestra de gratitud y solicitud de su bendición. Es importante destacar que la figura de Ozun trasciende las fronteras religiosas y se ha convertido en una fuente de inspiración artística y musical. Su influencia se refleja en diversas expresiones culturales, donde se resalta su papel como símbolo de feminidad y poder femenino. Ozun su festividad. Celebraciones y festivales en honor a Ozun se llevan a cabo en distintas partes del mundo, reuniendo comunidades que expresan su devoción y gratitud hacia esta poderosa deidad. Estas festividades son una oportunidad para celebrar el amor, la belleza y la fertilidad, y para fortalecer los lazos de comunidad y espiritualidad. Ozun representa el poder del amor y la devoción en las creencias yourubes. Su energía y presencia son invocadas por aquellos que buscan encontrar el amor verdadero. Mantener relaciones armoniosas y fortalecer los lazos emocionales. A través de la reverencia y los rituales adecuados, se busca obtener su favor y bendiciones en el camino hacia la felicidad y el bienestar emocional. Ozun es una deidad que tiene sus raíces en la religión yoruba. Una religión tradicional africana originaria del pueblo yoruba en lo que ahora es Nigeria y Benin. Es una de las orizas, que son deidades o espíritus en la cosmología yoruba. En muchas tradiciones religiosas afrodescendientes, como la santería, también conocida como regla de oque, el candomblé y el umbanda, Ozun es una figura central y es adorada y reverenciada. Ozun prácticas religiosas en otros continentes. Es importante destacar que durante el periodo de la esclavitud y la colonización. Muchas personas africanas que fueron llevadas a América y otras partes del mundo mantuvieron sus creencias y prácticas religiosas, a menudo adaptándolas y fusionándolas con las creencias de las poblaciones locales o con las religiones impuestas por los colonizadores. En algunas de estas tradiciones sincréticas, las deidades africanas se asocian simbólicamente con santos católicos. Esto permitió a los creyentes continuar practicando su religión de manera encubierta. Ozun, por ejemplo, es a menudo asociada con la Virgen de la Caridad del Cobre en Cuba y con la Virgen de la Concepción en Brasil. Esto es una muestra del sincretismo religioso que se produjo durante ese periodo. Es importante recordar que estas asociaciones son simbólicas y no implican una equivalencia exacta entre las deidades africanas y los santos católicos. Cada tradición tiene sus propias interpretaciones y prácticas específicas.